Voy a presentar la empatía. La empatía es ponerse en el lugar de otro. El mapa de la empatía. ¿Qué piensa que siente? Lo que realmente le importa. Sus principales preocupaciones, sus aspiraciones y inquietudes. ¿Qué oye? Lo que dice la persona que incluye en sus decisiones. ¿Qué dice y hace? Actitud en público, aspecto, comportamiento hacia los demás. ¿Qué ve en su entorno, en sus amigos, en el mercado? Esfuerzos, puntos de dolor, miedo, resultados, beneficios. ¡Gracias por ver el video!